Urbana Radio informa. Viernes 29 de septiembre de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Reta inflación a Banxico. Prevé convergencia al 3% hasta 2025. Anuncio. Decidió mantener tasa de referencia en 11.25% ante complejo panorama inflacionario. Revisa pronóstico al alza. El economista. Mercado laboral aplica freno en agosto. Se pierden 270.000 empleos. El retroceso luego de dos meses con saldos positivos. Reforma. Frenan ayuda a México por no atacar fentanilo. Falta voluntad a AMLO ante narcotráfico. Juzgan republicanos. Congela Cámara de Representantes 60 millones de dólares. Objetan demócratas decisión. La jornada. Admite AMLO que hay un repunte de violencia en el país. Es un fenómeno localizado y que el gobierno ya atiende. El universal. Morena se embolsa 1.547 millones de pesos que prometió devolver. Aunque dijo que renunciaría a la mitad de sus prerrogativas, no lo ha hecho, indica el INE. El partido argumenta que debe pagar las multas que le impuso el órgano electoral. Milenio. Musk plantea legalizar a migrantes honestos que trabajan y contribuyen. Relación bilateral. El dueño de Tesla visita la frontera Iglipaz-Piedras Negras y propone un sistema que no criminalice a indocumentados. Excelsior. Morena escoge a sus aspirantes a la Ciudad de México. Por unanimidad, el Consejo Estatal pactó que Mariana Boy, Clara Burgada, Omar García Harfush y Hugo López-Gatell entren al proceso para definir candidato. Hoy, la cotización del dólar americano en México cerró en 16 pesos con 95 centavos a la compra y 17 pesos con 72 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.